...instrumentadora quirúrgica, se anotó un problema en el techo, se cayó el techo, se le derrumbó el techo ahí en Lanús, se fueron a vivir a la casa de la suegra, que me dice, me llevo bien, perfecto con la suegra. ¿Hace cuánto que están ahí? Un mes y un poco. ¿Y a tu marido a qué se dedica? Tiene una ambulancia. ¿Es ambulanciero? Sí. Mirá, mirá, entonces, entonces, mayor o menor que tres, esperá que quedó para el paso, está Delio Candia para el paso que ya tiene. ¿Y cómo se la vas a dar? Vas a decir si mayor o menor y te vas a llevar los 560 mil, Eugenia. Entonces, mayor o menor. Vamos. Menor. ¡Menor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Menor! Señoras, señores, está el 3 y ella dice menor. Para abajo queda 2 y 1. ¡Ay, ay, ay! Para arriba queda 4, 5, 6, 7 y... ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Por favor, da vuelta. Vamos, sí. ¡Sí! ¡Menor! ¡Sí! ¡Menor! ¡Vamos todavía! ¡Menor! 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 ¡Qué alegría! ¡Menor! ¡Menor! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Eugenia! ¡Claro que sí! ¡Tremendo, Eugenia! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Ay, no! ¡Que te quiero ir a ver ahí, Eugenia! ¡Por favor! ¡Que te quiero ver ahí, Eugenia! ¡Eugenia! ¡Que te quiero ver ahí, Eugenia! ¡Muy bien! ¡Por favor, Eugenia! ¡Eugenia! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Felicitaciones, Eugenia! ¡Felicitaciones! ¡Mirá vos! ¡Y ya estabas chocas! ¡No! Gracias a vos, estabas chocas ya con los... ¡Blauísimo! ¡Estás desarmada y no oí con lo que esperaste, además! ¡Mirá que viste uno! ¡Y dos dais! ¡Muchísimas gracias, Eugenia! ¡Eugenia! ¡Felicitaciones! ¡Felicidades! ¡Ay, qué lindo! ¡Por favor! ¡Muchas, muchas gracias a vos! ¡Muy bien, eh! ¡Señoras, señores! ¡Eugenia! ¡560 mil pesos! ¡Lo fue haciendo, lo fue haciendo! ¡Y lo tiene! ¡Bravísimo! ¡Felicitaciones, Eugenia! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Muchas, chicas! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo!